¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Cule que sigue con el móvil roto y tengo que hacer este montaje espantoso para poder haceros estos vídeos sobre el Barça y lo que está pasando. Bueno, se viene la Champions, se viene la Champions, sé que muchos de vosotros estaréis, no sé si entusiasmados, contentos, deprimidos o qué. Y yo sé que mis últimos vídeos os han causado mucho estrés a algunos de vosotros, os pido perdón, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir y no me lo puedo callar porque este canal es pluriideas, es decir, que yo puedo salir así haciendo el mongo y puedo luego hacer una reflexión seria porque soy multifactorial. ¡Hola! ¡Os encanta lo de multifactorial! ¡Tócate los huevitos Spider con la multifactorial! Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que quería hablar el otro día, pero como me enrosqué de mala manera con otros temas, al final no os toqué lo que venía a hablar en la puta carátula, que era si hay que vender a Dembele o no. Y después de toda la intro del otro día, pues hoy os hago el vídeo donde os voy a hablar de si hay que vender a Dembele... a Don Cristal 2. Sé que muchos de vosotros, que tenéis un poco la piel finita y el humor no os gusta, esta foto que muchos han visto la película del Bruce Willis y le hace gracia porque es Don Cristal el tipo, el malo de esa película y Tío Ben hizo esta genialidad y muchos os habéis sentido ultra ofendidos. Bueno, esto se llama humor, chicos. El que no tenga el software del humor descargado en el cerebro, que vaya a internet, lo instale, instale el driver y ya veréis como esto lo veréis y os sentará de otra manera. Ya no será tan ofensivo como me lo queríais pintar. Ya veréis que es un poquito de humor y que a veces el humor va muy bien para relajar las tensiones, genera endorfinas... Bueno, que os voy a contar que si os tiro datos científicos, el número de dislikes crece que te cagas. Vamos a hablar de cosas simples que así nos entenderemos todos mejor. Bueno, vamos a hablar entonces de la venta de Dembele, si es necesaria o no es necesaria o qué piensa el Spider Culé. Y como esto es una cosa tan aleatoria, puedo decir lo que me dé la gana sin tener ningún tipo de dato científico ni de dato que aportar más que mi propia impresión y con eso os bastará. Algunos estaréis de acuerdo, otros no, unos me odiaréis y otros no. Vamos a hablar de Don Cristal, del señor Dembele y vamos a ver si merece la pena venderlo o no y vamos a ver cómo y en qué circunstancias, porque está claro que el señor Dembele vino con unas expectativas que no se han cumplido por el tema de las lesiones, cada uno que interprete por qué se lesiona. Yo ya lo he explicado 20.000 veces. Pero mi visión es la siguiente. Yo no vendería a Dembele. Verdaderamente yo no lo vendería. Yo creo que Dembele en el mercado hay pocos o si no ninguno. Y creo que una dupla, tener a un Dembele y tener a un Ansu Fati, que ya hemos visto de lo que es capaz de hacer, yo creo que eso le otorga al Barça. Una de posibilidades. Si Dembele no se lesiona, evidentemente. Dembele lesionado es como si no estuviera. No sirve para nada. Un Dembele que no se lesione junto con un Ansu Fati, junto con un Messi y junto con un Griezmann. Vamos a suponer que pongo a Griezmann de 9 porque en algún punto Suárez se tendrá que jubilar. Pues me parece un jugador muy interesante con 23 años. Yo creo que no hay un Dembele ahí fuera en el mercado. Vamos a ver este trincao. Si es bueno, igual de bueno, peor, mejor que Dembele. Mi visión de Dembele es que es un jugador técnicamente superdotado. Que haya un jugador, y esto no es baladí ni menor en el fútbol, que haya un jugador donde no se sepa si es diestro o zurdo, es decir, que va bien con la derecha o con la izquierda, porque va igual de bien con las dos y con las dos es superior a la mayoría de jugadores que juegan en esa posición, esto no lo vas a encontrar prácticamente nunca. O sea, esto es casi de un superdotado. Tener esta capacidad. Es verdad que Dembele con las dos piernas no lo hace todo de puta madre. Es verdad que Dembele, pues chutar, chutar, a pesar de que ha metido algunos goles de chut, parece que no es su fuerte. Pero Dembele sí tiene visión de juego para filtrar pases, por ejemplo, es una cualidad que tiene. Tiene capacidad de desborde y como es ambidiestro, puede irse para cualquier lado con la misma facilidad. No va a tener preferencia por irse más por un lado que por el otro. Si le pillas el truco porque él se te va por la izquierda todo el rato y entonces proteges más la izquierda, se te va a ir con la misma facilidad por la derecha. Con lo cual, da lo mismo. Es muy difícil protegerse a nivel defensivo-antibutivo así. Habitualmente la única forma es hacer lo mismo que haces con Messi, que es llevarle a dos tíos a la banda para que no tenga ni por izquierda ni por derecha. Y aún así se te va a escapar más de una vez. Pero siempre que tienes jugadores que requieren una extra vigilancia, y Dembele sería de estos jugadores en ataque, estás provocando que la defensa contraria abra un poco líneas interiores y los jugadores de segunda línea se puedan incorporar y se puedan generar un montón de ocasiones. Ya sea por incidencia directa de un jugador como Dembele o porque Dembele consigue abrir unos huecos con sus movimientos y al recibir el balón y recibir ayudas defensivas en exceso, entonces significa que otras partes del campo están más descuidadas. Y si hay una transición de balón rápida, entonces significa que el Barça encontraría más huecos para penetrar defensas chungas. Por eso los equipos, Cruyff decía, cuando atacas, haz el campo grande y cuando defiendas, haz lo pequeño. ¿Cómo haces el campo grande cuando atacas? La única forma que puedes hacer es ensancharlo. Por eso el Barça siempre tiene esta tendencia de tener o carrileros, es decir, los laterales, que suban hasta el final y abran bien el campo para que la defensa contraria tenga que abrirse como un acordeón y no se puedan apelotonar. O juegas en un esquema 4-3-3 con dos extremos puros que hagan esa función de poder abrirse o poder entrar y que tengan desdoblaje del carrilero para crear esta sensación también de superioridad en la banda y abrir más huecos también, o encontrar más vías de entrada por el área. Sobre todo un equipo como el Barça que abusa mucho a veces del centro, de los pasillos o los carriles interiores del medio y entonces necesita que realmente la defensa se abra. La defensa se abra y tienes que tener tipos lo suficientemente amenazantes en la banda para que el equipo diga, ah, como sé que tienen tendencia a venir al centro, voy a dejar la banda y casi no la defiendo. No, si tienes a un tío como Dembélé y no defiendes la banda te va a entrar hasta la cocina. Entonces ya está, una vez que el jugador entra hasta la cocina, olvídate de los pasillos interiores. Ahí ya es dentro del área, es otra dinámica. Ya la protección es otra y es más caótica si el jugador llega a línea de fondo dentro del área. Entonces yo a Dembélé no lo vendería porque le veo cualidades que ahí fuera, si yo pensara en el Barça que tiene que salir a fichar ahora alguien y dado incluso la inflación-deflación, ese juego que hay entre precios, subidas y bajadas, es verdad que el fútbol ha deflacionado muchísimo, pero también es verdad que venía de un periodo de inflación muy fuerte. Y a día de hoy, si Dembélé no se hubiese lesionado, fichara un Dembélé no te costaría 100 kilos, seguramente te costaría más. Sería un jugador casi casi intransferible, donde sea que esté. Es verdad que todavía no he demostrado nada, pero yo le intuyo que es un jugador que con continuidad se convierte en fundamental e intransferible. Si me lo ponéis en clave actualidad, es decir, si me lo ponéis en clave lesiones, si viniera un club que ofreciera 120 kilos por Dembélé, quizá lo vendía. Es verdad que viniendo Trincao, porque veo que hay alternativas, viene Trincao, está Ansu Fati, quizá lo vendería porque se lesiona tanto que no tendría del todo garantías. Esto sería un poco el punto. Como sé que nadie va a venir con 120 kilos, si es para venderlo por 60 o 70, creo que no lo vendería porque por 60 o 70 no sé a quién vamos a encontrar ahí fuera del nivel de Dembélé. Yo creo que no hay. Quizá me equivoque y quizá haya un jugador a tiro, emergente, escondido en el radar, que por 40 o 50 kilos te venga al Barça y sea igual de bueno de lo que yo creo que es Dembélé. Pero creo que no lo hay. Quizá gente que esté más estudiada en el mundo del fútbol nos pueda ayudar y saber si por ahí hay algún jugador que por 60 kilos, es decir, vendes a Dembélé por 60 y lo cambias por este otro, esté por ahí disponible. Otra cosa es que se venga el debate de si le damos al PSG, a Dembélé, a Griezmann y a no sé quién y nos dan a Neymar, que creo que sería también un grave error porque volveríamos a estar un poco en la situación de bueno, nos traemos a un Neymar de 28 tacos y nos quitamos a un tío de 23 que sí, que se ha lesionado mucho. Pero hombre, también es verdad que ya ha acumulado tantas lesiones que a nivel probabilidad habrá que asumir que ya ha cubierto todo el cupo de lesiones que un jugador puede tener en su carrera de esta magnitud. O sea, que a partir de ahora de Dembélé, no sé, ya debería, ya algo tendríamos que haber aprendido de sus lesiones para saber controlar a este jugador, hacerle el plan específico que requiere y poner todo para que el jugador no se lesione porque este es un activo que tiene el Barça que no podemos estar desperdiciando de esta forma años y años también. Cuando además se ha demostrado en realidad, sobre todo Valverde el primer año, que su marcha, la marcha de Neymar no era necesario cubrirla a toda costa con otro jugador similar, que es un poco lo que hizo esta directiva Ah, se me va un cromo, meto otro cromo igual. A ver dónde hay uno igual. Ah, aquí unos 100 kilos, pues venga, 100 kilos. Se me va Iniesta, bueno, me invento que Coutinho es Iniesta, venga, pues me lo traigo y luego lo hago jugar de extremo Ah, la tomar por culo, 150 kilos. Un poco este lío que tiene esta directiva que no acaba de entender. Pero sí que es verdad que para el modelo Cruyff, para el modelo ADN Barça que yo defiendo, creo que Dembélé tiene sitio Sí que tiene sitio y me parece un jugador súper interesante y repito, yo le he visto detalles Es verdad que no es lo más constante del mundo, que tiene algunas lagunas, pero yo le veo un potencial, repito, a día de hoy incluso altísimo y más en un jugador de esta edad. O sea, tiene 23 años, lo que decía el otro día de Artur Este no está en su pico, en su pico llegará dentro de dos y su rendimiento óptimo seguramente sea de los 25 a los 30 Si le respetan las lesiones, claro. Entonces, ya lo tenemos aquí Salir a buscar jugadores de este nivel va a costar un pastón Lo que propondría yo es más De encontrar de una puta vez qué está pasando para que se lesione tanto Conseguir hacer que rinda durante una temporada, ver qué pasa Y ahí sí toma una decisión Si sin lesiones es capaz de sostener un cierto nivel, yo me quedaría Dembélé Verdaderamente, yo tengo ganas de ver a Dembélé con más continuidad Es un jugador que a mí, hay jugadores como Messi, como Ansu Fati, como Dembélé, como Ricky Puig Que le dan algo al fútbol, le dan esa parte de creatividad, esa parte de incertidumbre De qué se le ocurrirá, por dónde te saldrá, qué tipo de regate te hará Estos jugadores son muy atractivos para el fútbol y para cualquier equipo Y que un Barça no pueda acomodar a un jugador así Porque ahí la estructura defensiva se descojona Anda ya, hombre, por favor A ver, el Barça tiene que tener arriba a los tíos que sepan mejor de atacar Y si defendiendo son un 4, pues son un 4 Mientras sean un 10 atacando, si el Barça se la va a tirar todo el partido atacando, en principio O debería estar con la mentalidad de estar siempre atacando Con lo cual, jugadores de este nivel tienen que ser los jugadores que tienen que estar en el Barça A jugadores con potencial de ser ofensivos y potentes en el ataque Y Dembélé, para mí, excepto por las lesiones Tiene todos los ingredientes para ser un jugador casi 10 En el ataque del Barça o de cualquier equipo Yo ahí no le veo Yo veo que Dembélé sabe regatear en corto Va bien en la carrera O sea, tiene muchas cualidades este jugador Muchas Y es un diamante en bruto, no tengo ninguna duda Pero es verdad que las lesiones no han permitido ver El potencial ni siquiera han permitido trabajar en parte de su evolución Que, como digo, creo que Dembélé a nivel evolutivo tiene poco que hacer O sea, lo que tiene que hacer es conseguir continuidad y no lesionarse Porque creo que la calidad la tiene de hace tiempo Y no le hace falta mucha evolución Me pasa lo mismo con Ansu Fati A Ansu Fati se le tienen que enseñar cositas Tácticas del colectivo Pero poquito, eh Ansu Fati está ya muy, muy avanzado para su edad Es de estos súper dotadillos Que está ya a otro nivel Y déjalo correr O sea, ya hazle jugar Lo que tiene que hacer ahora Ansu Fati es jugar con el primer equipo Eso es lo que necesita Ansu Fati Y es lo mismo que necesita Dembélé Si me dais mi opinión Yo antes, al que sí vendería Es a Griezmann Tiene 29 tacos No le encontramos encaje Porque es que no lo necesitábamos Fue un capricho, una extravaganza de esta junta directiva Nada en contra de Griezmann Sé que en el Atlético de Madrid rindió de puta madre Y en la Real Sociedad también Jugadorazo Guardiola, cuando estaba en el Barça Se había fijado en Griezmann O sea, que Guardiola lo veía totalmente apto para jugar en el Barça Pero es verdad que Griezmann tiene la problemática De la posición que ocupa A quien tenemos ahora en esa posición Y el estilo de juego del Barça Que para mí, tan posicional Creo que a Griezmann no le va muy bien Y nuevamente hemos fichado a un jugador Que el Barça no necesitaba Esos 135 kilos Los 120 más los 15 de la multa Los podríamos haber gastado en un lateral izquierdo Que compitiera de verdad con Jordi Alba Necesitábamos un lateral izquierdo Hace tiempo que lo necesitamos Con 60 kilos no hay ahí un superclase Seguro que lo hay Y nos quedaban 75 más Para potenciar quizá alguna posición extra O fichar a un 9 Un Lautaro, por ejemplo Ya tiene 79-75 kilos extras para haber fichado a un Lautaro O a un 9 que realmente hubiese puesto en jaque A Luis Suárez O incluso con la idea De haber abandonado al Barça al final de esta temporada Pero trajimos a Griezmann Que Griezmann no le iba a competir a Luis Suárez Porque no sabemos muy bien a quién le iba a competir a Luis Suárez En este equipo A Messi, en la posición de Messi Claro, es que ya es absurdo A Messi no necesitas traerle competencia En principio En principio Messi es Messi Compite él en otra dimensión O sea, está en otra galaxia Mental y futbolística O sea, no hace falta montar este pollaco Así que bueno, esta es mi opinión sobre Dembélé Yo me lo quedaría, honestamente Yo es un jugador que quiero ver triunfar en el Barça Me parece que tiene muchos ingredientes Que lo hacen un jugador muy atractivo Para el Barcelona Me sabe muy mal lo de las lesiones Y también me sabe mal que haya sido irregular Pero le he visto pinceladas de jugador Del tipo de jugador que a mí me gusta ver en un campo de fútbol Un jugador desmelenado Un jugador irracional, si queréis Un jugador incluso con despelote táctico Lo que quieras Pero que tiene esa pequeña magia Tiene esa cosa cada vez que toca la bola Que te hace pensar que algo va a pasar Y eso en el fútbol no tiene precio, tíos Para mí no tiene precio Para mí ver el fútbol es justamente este tipo de jugadores Los que no sabes qué coño van a hacer Para bien o para mal Para bien o para mal Incluso hay videoporteros De estos porteros chalaos Que molaba verlos Dices, lo tendría en mi equipo quizá no Pero me gusta verlos jugar Porque están zumbados Están zumbados y hacen cosas que ningún portero hace Y eso también es parte del fútbol Ese tipo de genialidades Y ese tipo de jugadores impredecibles Y Dembélé para mí está dentro de esa categoría De jugador errático Pero jugador brillante Solo hay que esperar A que a este jugador Las lesiones le respeten un poco más Para poder verle En su máximo esplendor O verle con continuidad Y realmente ver Si ese esplendor que yo le intuyo Es real o no Por lo tanto Sí me gustaría quedármelo Y me gustaría quedármelo un año más Y lamentablemente para Griezmann Si nos dieran la opción De recuperar el dinero de Griezmann No los 135 Pero te dieran la opción De recuperar 110 Yo creo que el Barça haría bien En ahorrarse su ficha Y en sacarse esos 100 o 110 kilos Para el saco Y ya veremos lo de Coutinho Vamos a ver qué pasa en la Champions Ojalá pueda jugar algunos minutos Dembélé Porque creo que sería una alternativa Muy buena Para momentos Donde el partido se va a poner chungo Y el Barça necesite velocidad en la banda Y abrir hueco en defensa Así que vamos a ver Vamos a ver Pero esta es mi opinión Lo que me quedé colgado el otro día Sin comentaros Sobre el caso Dembélé El hombre de cristal En esta versión Número 2 Que tendría que ser la 1 Pero como ya tengo la carátula hecha en el otro Y no la voy a cambiar Pues esta es la que queda Número 2 De esta historia Sobre Dembélé Nos vemos en el próximo vídeo Darle like Suscribiros No os enfadéis tanto Y nos vemos en el próximo vídeo Y sigo sin móvil Sigue roto Y no me dan hora en el Apple Store Porque están hasta los botes No lo entiendo No lo entiendo Tíos No voy a tener móvil hasta Finales de agosto En el mejor de los casos Uy Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy cule Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy cule Suscríbete 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 Yo soy Spider Y soy cule Suscríbete Suscríbete Suscríbete